Buenas noches Carlos y televidentes de Noticias en Efecto, nos hemos trasladado pues hasta las oficinas de tránsito donde nos acompaña el vocero, el comisario Mario Mejía, que nos va a estar hablando sobre cómo se han reducido pues los índices de accidentes en comparación al 2013 a este año y nos va a informar pues cómo van hasta la fecha. Buenas noches comisario. Muy buenas noches Delia, efectivamente pues los accidentes se han reducido considerablemente en relación al 2013. En general pues en todo lo que son los accidentes y las consecuencias que han tenido lesionados y muertes, el promedio que hemos sacado es de un 8.17% que en realidad pues ha sido un resultado positivo a pesar pues de que definitivamente tenemos un buen número de personas lesionadas y muertos. Realmente pues ha sido un logro debido a la presencia policial o al trabajo preventivo que sea que se ha enfocado durante este año. Sobre todo pues en esta temporada también hablábamos antes de que para diciembre siempre tienden a elevarse un poco estos accidentes. ¿Debido a qué y cuáles serían también las medidas que podían optar las personas para evitarlos? Pues definitivamente y eso se debe precisamente a la mayor que crece el parque vehicular. Uno, el parque vehicular fluctuante porque nos visitan de otras partes y sumado a eso pues al movimiento que hay para estas fiestas de Navidad. Esa razón de eso pues la gente anda más estresada y un montón de factores que influyen pues para que se produzcan mayores accidentes. Es por esa razón que de igual manera nosotros preparamos un plan para esta fecha para contrarrestar pues definitivamente estos accidentes de tránsito y también hacemos programas pues para crear cultura, conciencia en las personas que conduzcan con mayor responsabilidad. Finalmente, para estos días de Navidad también tienen operativos. También tenemos operativos enfocados precisamente a esto, a reducir los accidentes de tránsito en las causas que ya conocemos, para el caso de la ingesta de bebidas alcohólicas, el exceso de velocidad en los ejes carreteros, las bebidas alcohólicas en las ciudades. Así que en este sentido estaremos siendo estrictos con estos operativos para contrarrestar esta incidencia. Muchísimas gracias comisario. Bueno compañeros y cargos, con este informe regresamos a Estudios. Pasen buenas noches. Gracias.